Porque soy muy joven Dicen que no es serio, que se acabará En cuanto que surta una dificultad Pero no, eso no es verdad Pero no, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentres triste llámame Que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Nada es más hermoso que el primer amor Todo lo ilumina, siempre brilla el sol Por el día veo el cielo más azul Por la noche sueño que me abrazas tú Pero sí, esto sí que es verdad Pero sí, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentres triste Si te encuentres triste llámame Que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentres triste llámame Que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré